Queridos amigos, pues en los Reyes de la Fiesta es un orgullo reexhibir artistas pues que ahora sí que en esta ocasión no pudiera decir que es un artista nuevo es una persona que ha trabajado mucho en los medios, en las cámaras él es el jefe de Santa Clara, búscalo por ahí, por el internet el disco se llama Oye mi canción, el jefe de Santa Clara Yo viví enamorado, con una venta en los ojos Me dedica en cuerpo y alma a cumplir tus antojos Jefe, y platíquenos un poquito cómo llegó a las películas, a salir ahora sí que con actores importantes en diferentes películas que lo hemos visto incluso en la televisión que han proyectado sus películas Mira, en una oportunidad tuve el detallito, la dicha Tuve la dicha, el gusto de conocer al señor Bernardo Meléndez que él trabaja mucho en las películas mexicanas y él fue el que me invitó a las películas y empecé en una película y ahí entré y empecé y seguí grabando películas hasta ya no tengo idea cuántas películas sean pueden ser 10, 15 películas, algo así ¿Muchas? Participado, sí ¿Cuál es la película que digamos que tiene más importancia en su vida o que ha llegado más lejos comercialmente hablando? Bueno, mira, hay dos películas que inclusive yo participé de productor hay una película que se llama El Hijo del Pelavacas y la otra se llama La Linco Negra esas películas en sí todas son importantes porque yo lo que hago en mi vida, todo es importante pero esas dos películas están muy buenas, están muy bien pues felicidades pero regresando al disco aquí vamos a mostrar la parte de atrás del disco fíjense que trae 12 temas A Obama, 15 Primaveras Este me conviene, Primo José Me doy, Los Cantaritos, Listón Amarillo Te Quiero Tanto, La Maravida El Imancito, una canción que se llama De Michoacán y A Mis Amigos pues este, vamos a volverle a recomendar a la gente el disco El Jefe de Santa Clara con banda y la promoción ahora sí que por internet y por televisión estará fuerte Pues unas últimas palabras para recomendarle a la gente su disco, señor Pues que lo escuchen el disco escúchenlo unas, mínimo cinco veces y ya a las cinco veces ya les garantizo que sí les va a gustar el disco Sí, no, pues es una muy buena producción estamos viendo que es una muy buena banda saludos a su productor, compositor ¿Cómo se llama el caballero que nos hizo el favor? Gracias a mi productor que se llama Julián Muñoz Gracias por su apoyo y si no haya sido por él tal vez no voy a agradecer al estado y gracias a Dios, gracias a Dios que él gracias a Dios y a Julián que él me ayudaron mucho Pues felicidades a El Jefe de Santa Clara con banda, el disco se llama Oye Mi Canción Qué Bonito Suena y aquí en Los Reyes de la Fiesta El Jefe de Santa Clara Qué Bonito Suena Por favor no me llames